Hola amigos de Hola TV, muchas gracias por permitirme de nuevo estar con usted, vamos a comentar algo que creo es un verdadero alimento para el alma, para el espíritu, el día de ayer domingo escuchamos en la palabra de Dios a Jesús que nos pues da unas ideas tan interesantes que si la llevamos más allá de ese momento de lo que es la misa, más aún si lo dejamos como una tarea para toda la semana, pues tenga usted la seguridad de que realmente vamos a crecer, no solamente en el aspecto espiritual me refiero a sentirnos bien, sino a vivir mejor. El domingo 11 de agosto, para que nos vayamos familiarizando también un poquito más, corresponde al domingo 19 del año litúrgico, de lo que es el tiempo ordinario, ya alguna vez tendremos la oportunidad de hablar un poquito de lo que es ese año litúrgico. Y en el Evangelio que está tomado de San Lucas, Jesús nos habla de lo que es ser previsores, de lo que es vivir atentos a lo que viene. Y nos pone un ejemplo muy sencillo, nos dice, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dice, pues dichoso este siervo, si su amo llega y a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. O sea, creo que esta palabra es clave, la palabra servidor. Yo lo invito para que lea este pasaje completo y se ubique en el contexto, está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 32 al 48. ¿Qué significa ser administrador? O sea, no es exactamente el dueño, hay quienes son dueños y administradores a la vez, pero generalmente a alguien se le confía el cargo de administrador en una empresa, en la misma familia, en la escuela, en una cooperativa. El administrador es alguien que recibe algo para cuidarlo, para hacerlo crecer. Y hay que estar atentos a esto. El ser administrador nos debe llevar a dos cosas, una en lo positivo y otra evitar lo negativo. Perdón, en este caso evitar la arrogancia. ¿Por qué? Porque aunque yo lo haya trabajado todo eso, no es mío totalmente. Ser administrador significa darle buen uso a las cosas, darle buen uso, en este caso, al dinero, darle buen uso al tiempo. Debemos evitar también, en este caso, o también tratar de entender que somos valiosos y evitar lo que son los complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque hay quien llega a decir, es que yo no sé administrar mi vida, no sé administrar mi tiempo, no tengo talentos. Claro que los tenemos, pero no todos estamos para hacer exactamente lo mismo. Sabe a mí que me gustaría, a mí me gustaría estar sentado aquí hablando frente a usted y al mismo tiempo estar manejando esa cámara que está ahí. Me gustaría estar editando todo lo que es este programa, pero no es lo mío. Y no es lo mío, a veces no tanto en cuanto que no sepa o no pudiera hacerlo. O sea, cada uno estamos llamados para una función distinta y desde ahí tenemos que saber administrar nuestra vida. ¿Cuántos dones nos ha dado el Señor? ¿Cuántas capacidades ha sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuánto hemos realizado de eso? Es muy común sentarnos cuando de repente estamos en una reunión familiar y estamos con la guitarra y nos quedamos viendo y decimos, híjole, es que yo pude haber hecho eso y me quedé nomás con el círculo de sol y pude haber requinteado o dar esos acordes raros. Pudiste, pero no quisiste hacerlo. Siempre vivimos pensando en lo que pudimos haber hecho y creo que es el momento como para decir qué me ha dado Dios, cómo estoy administrando mi vida, cómo estoy administrando los talentos que Él me ha dado. Bueno, hace algunos años, hablo de más de 100 años, el Papa León XIII en la Iglesia sacó una encíclica, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Él decía, es necesario que cada uno asuma su responsabilidad social. Fíjese usted en esas palabras, qué interesante. A veces algunos se van al extremo de decir que todo el capitalismo es malo y otros decir que todo el capitalismo es perverso. Y diríamos que ninguno de los dos son malos por sí mismos y ninguno de los dos son la panacea, son lo máximo. Cuando nosotros debemos administrar de los bienes de la tierra, cuando debemos administrar en el bien de los demás lo que tenemos a nuestro alcance, podemos decir que realmente estamos haciendo crecer a los otros y por consiguiente estamos creciendo cada uno. Esto hablando desde el punto de vista de lo material. Más de 100 años después, el Papa Juan Pablo II decía que todo bien, o sea, todo lo material que nosotros poseamos tiene una hipoteca social. Fíjese qué interesante es esto. Tu casa que tú compraste con tanto sacrificio, el carro que compraste con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, al final de cuentas no son al 100% tuyos. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad en un momento dado de dar hospedaje a quien lo necesita, de dar alimento en tu mesa a quien lo necesita. Ese carro puede servir no solamente para lo recreativo, sirve también para lo laboral, pero en un momento dado para ejercer una acción de caridad hacia el prójimo. O sea, ¿qué hago yo o qué estoy haciendo con aquello que el Señor ha puesto en mis manos? Realmente soy administrador. Piense usted un poquito en lo que ha sucedido en muchos de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo en general, pero concretamente en América Latina, en donde vivimos con grandes riquezas, en donde vivimos con mucha población que puede y trabaja, pero en donde no hay una repartición justa. Es por eso, porque no ha habido una buena administración y en todos nuestros pueblos, pequeños o grandes, es lo que ha faltado. La injusticia viene de una mala administración, viene del egoísmo, de no saber poner en orden todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Pues para que entendamos que estamos para crecer y ayudar a hacer crecer. Y por último, pienso un poquito en este caso en los padres de familia. El que dice, es mi hijo, pues yo le diría, tú eres administrador, tus hijos al final de cuentas son prestados. Y mientras los tengas contigo, pues tienen la obligación de darle lo mejor. Y darle lo mejor, no necesariamente lo material. Dale tu persona, dale tu ejemplo, dale tu testimonio. Uno, podrá decir, bueno, es que eso está muy difícil. No, es lo más importante. Vaya que es difícil, pero es lo más importante. Lo otro, si no se lo puede dar completamente, en cierta forma le estás dando las herramientas para que lo consiga. Pues lo invito para que esta semana reflexione, si tiene su Biblia en su casa, que con toda seguridad lo tiene, y vea el capítulo 12 de San Lucas, en donde pues nos presenta este ejemplo del administrador. Ese administrador que es justo y que pues debemos llevarlo a nuestra persona. Pues que Dios, Dios lo bendiga y pues le dejo la bendición que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo acompañe y acompañe a su familia. Muchas gracias.